Llegué a mi carro y me fui en unas lágrimas de emoción. Creo que fue el momento más bello de mi vida. Pasas de remedar solamente a hacer una imitación porque en nuestro trabajo nunca hemos tratado de lavarle la cara a nadie. Si hay que enfrentarse a alguien, se hace. Y teniendo esa libertad en tus redes sociales, ¿igual te meten presión? Sí, bueno, hemos recibido muchas amenazas. El tema de la delincuencia me han agarrado una bala en la puerta de mi casa. Me costó mucho reconstruir mi carrera y nunca más por el motivo que sea identificarse con una línea política. Cristian Rivero, el podcast, presentado por Dollar House, la casa de cambio digital. Pagamos más, cobramos menos. Te aseguro que se te viene más de una de sus imitaciones a la mente. Por más de 40 años nos ha hecho reír en serio. Hoy nos habla de su vida, su trabajo y de política. En Cristian Rivero, el podcast, el maestro Carlos Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cristian Rivero, el podcast, donde a través de una buena conversa con grandes invitados tratamos de dejar una historia positiva e impactar de manera positiva, también para la redundancia, en nuestra comunidad. Hoy tengo a un máster, daster, baster de la imitación. Estamos en el Teatro Antonio Banderas del Centro Español del Perú. Gracias por darnos las instalaciones. Para mí ese es un privilegio, es la primera vez que lo voy a entrevistar. Nos hemos cruzado varias veces, tal vez en canales o en eventos y nos hemos hablado cordialmente, pero hoy voy a poder conversar con él. El maestro Carlos Álvarez, por favor, un aplauso para él. Gracias, gracias Cristian. Con Carlos. ¿Cómo está? No, contento, contento de haber estado en tu programa por esta linda oportunidad. Y bueno, para revelar o conversar o destapar algunas cosas que puedan salir, ¿no? Hay varias cosas. Ah, muchísimas, ¿ah? Vamos a tener un programa, creo. Encontré un punto en común contigo que es sobre la cercanía con las Fuerzas Armadas. No sabía que tú habías servido la Marina. Así es. Fuiste marinero. Fui marinero, fue el año ochenta y dos, ochenta y tres. Serví en mi buque BAP Aguirre Charlo ochenta y cuatro. ¿Y por qué decidiste ir a la Marina? En ese tiempo había servicio militar obligatorio. Ahora es voluntario. Siempre fue. Yo me acuerdo que antes, oh, en la batida, en la batida, si no tenías tu libreta militar, te levantaban. Así es. Y algunos terminaban el servicio militar. Yo sí quise servir. ¿Tú? ¿Por qué? Ah, no, en la cola te decían, por ejemplo, que tienes pies planos, que no dejes. No, yo sí quiero servir. Yo quería, quería nutrirme mi vida un año en la vida militar. ¿Cómo fue ese año en la Marina? Por eso cuando ves, cuando tú ves el, cuando ves el tema militar, este, en la política, en la democracia, cómo opinan hasta congresistas que son militares, almirantes también hay. Sí, sí, hay conocido a varios. Tú comprendes cómo es desde adentro, ¿no? Una cosa es desde afuera, ¿no? Y fue una experiencia inolvidable para mí. Y no hablo de un tema de disciplina, profesionalismo, puntualidad, sino de mística, ¿no? De amor a la patria, a los valores, a tu país. Que es algo que tú siempre. La defensa de la patria. Siempre resaltas. Sí, yo soy convencido, es una filosofía de vida. Respetar a mi país, que lo respeten al Perú, que no lo pisoteen, que respeten nuestras normas, nuestras reglas, nuestras leyes, y el amor a la bandera. Y creo que como hemos, hay una gran dejadez en ese sentido, Cristian, yo lo lamento mucho, en las nuevas generaciones, de esos valores, principios de amor a la patria. Creo que lo hemos perdido y tenemos que reverdecer esos valores. Sí, sí, es cierto. Yo me acuerdo, yo vengo de un colegio militar, de hijos de oficiales, y claro, teníamos instrucción pre-militar, y nos enseñaba mucho el tema de la patria, ¿no? Mucha historia sobre eso, y creo que en el tiempo, ya cuando a veces veo y converso con mis hijos, en el tiempo sí, se ha diluido un poco, se ha diluido un poco. A veces le pregunto, oye, sobre temas, el terrorismo, y me dan cosas como muy, muy generales. Muy genérico, y eso yo sí quisiera decirte algo. Creo de que el Estado y los padres de familia, los que vivimos es esa generación terrible, horrible. Yo, por ejemplo, yo no tuve juventud ni adolescencia normal. O sea, tú ibas a un lugar, a un restaurante, te daba tu familia, apagón, reventó un coche de bomba, ¡bum! ¿Qué fuiste? Tirás al piso, tirás dejo de la mesa, eso no saben los chicos. Vivías asustado. O estudiabas con una vela, estás en el colegio con una lamparita, era horrible. Entonces cuando te dicen, no, eran carrilleros, una bombita, no, no, no. Haber que he vivido. Salías a la calle y ves un perro colgado en los poses, era horrible. Era horrible esa época. La falla del Estado, quiero decir, es que no transmitido a las nuevas generaciones. No genera una conciencia, ¿no? Y yo creo que los que vivimos no transmitimos a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque era un trauma que queríamos olvidar. Y eso fue una falla. Y por otro lado, ellos fueron construyendo una narrativa, como dicen ellos, falsa de lo que ocurrió en el Perú. Y esa no es la verdad. La verdad es que aquí hubo mucho dolor, mucha sangre derramada, inocentes también que murieron injustamente, y que no se hizo justicia en muchas cosas. Yo, gracias a Dios. Y que no vuelva a eso nunca más. Que no vuelva a eso nunca más. Pero ahora vivimos también una ola de delincuencia, que de eso vamos a hablar seguramente en algún momento. Pero yo, gracias a Dios, tengo todavía a mi papá, que con mucho orgullo digo, es héroe de guerra del CENEPA. Ah, te felicito. Entonces, si se sienta con los nietos y le ponen los videos y le cuenta la historia desde adentro. Ahí está siendo parte de tu padre. Claro, tiene una perspectiva distinta. Carlos, esto, esta vitrina que te dio el gran Augusto Ferrando, que también en eso coincido. Yo me hago conductor por Augusto Ferrando. Después no sé con el tiempo. Yo era muy amigo de su sobrino nieto, de Augustito, que ahora había en Guatemala. Y fui varias veces a Panamericana y lo tenía don Augusto sentado ahí en la butaca, esperando grabar y lo veía conducir. Y creo que ahí se instaló en el subconsciente y él te da a ti la posibilidad de iniciar esta carrera, que además en esa presentación te acompañan tus padres. Así es. Recontener. Claro, o sea, fueron mi papá, mi mamá, me acompañaron al canal de televisión. ¿Cuántos años tenías ahí? Diecinueve. ¿Y por qué te acompañaron? Bueno, porque, bueno, era otra época, hasta los años ochenta y cuatro, pues, ¿no? Y nosotros somos una familia, bueno, este, en cierta forma conservadora, ¿no? Y la clásica mamá, pues, ¿no? Mamá, este, decía, oye, ¿cómo vas a estar? Que tu ternito, que la corbata, mi papá también acompañó. Peinadito, lo peinadito. Sí, todas esas cosas. Entonces, salí en vivo, fueron medio casi doce, trece minutos en vivo. ¿Cuál fue la imitación que hiciste ahí? Hice Alan García, el Cardenal Andá, Suri Luis Badoya Reyes, Mario Vargas Llosa, Alfredo Barnechea, Alfonso Barrantes Lingán, que era alcalde de Lima. ¿Todo eso en doce minutos? Sí, más o menos, sí. Y les gustó tanto que recuerdo que salí en vivo, la gente aplaudió mucho, yo estaba muy desconcertado. Era tu primer contacto con el público, con la televisión. Y es en vivo, no era grabado, ¿no? Y además la televisión en esa época era el medio, ¿no? Era el medio. Bueno, no existían redes, no había televisión en el cable, o sea, todo el mundo, el país estaba paralizado en la televisión. Se veía risa de salsa, cincuenta, sesenta puntos de rating, Ferrando era treinta, cuarenta. Sí. Y así se dieron los programas. Ahora dicen, soy primer y tienes nueve. Y eso, y eso. Y la nueva generación no sabe eso. No, además la nueva generación ya tiene otro tipo de consumo, se acerca a los contenidos de diversas maneras. El streaming. El streaming. Y poco a poco la televisión está pasando por una crisis. Yo creo que se va, no creo que vaya a desaparecer, yo creo que se va, se va a adaptar. Pero tus padres, entiendo, nunca se opusieron a este tema artístico. Lo que pasa es que. Es raro en esa época, ¿no? Que yo quiero ser esto, imitador. ¿Qué? Sí, claro. Sí. Bueno, yo terminó la presentación, salgo del canal y en la puerta del canal llega Tulio Losa. Tulio Losa tenía un programa en Canal 5 y me dijo, Cholito, extra motor oil, quiero que estés en mi programa el lunes, confirma contrato. Confirma contrato. Y me dijo, no, pero tú quieres estudiar derecho, ciencias políticas, que es lo que me gustaba. No llegaste a postular entonces. No, sí, yo había postular una vez, pero bueno, ya me vino la Marina de Guerra. Y luego la Marina de Guerra vino este tema de Ferrando, ¿no? Y nunca quedó así como no, ya voy a ir, déjame este añito imitar y después entro a la universidad. Claro, eso me sé. Dijo, son tres meses, me dijo, ¿cómo va? Me dijo Tulio Losa. Y me habían pasado 40 años, ¿no? 40 años. 40 años, además. Es un registro de la cantidad. Sí, como que ya es un poco difícil volver, ya. Ya estás. Nunca es tarde para aprender ni volver a empezar. Hay gente que se graduó a los 80 años. Mi papá, yo con orgullo, ¿no? Mi papá ha estudiado a los 55, estudió ingeniería de transportes. Se graduó hace dos años y luego hizo una maestría en educación. Todo el día está estudiando. Como ya no puede volar, ya no vuela, ya se dedica a estudiar. Es que los 50 y los 60 ya no son los de antes, pues. Ya no son los de antes. Ya son totalmente diferentes. Que tiene 50 como si fuera 30 de antes. Sí, puedes hacer un montón de cosas que antes en los 80, cuando tenía 50 en esa época, ya poco más y ya estabas de salida. Claro, antes decía anciano de 60. O uno decía, no, ya cuando tenga 40 años. Sí, sí, sí. Yo tengo 45. Yo ya, bueno, cuando tenga 70. Claro. Uno va pateándole así de poquito. Uno va pateándole. Claro. Oye, Carlos, ¿tienes un registro de la cantidad de personajes que has imitado? O sea, tú dices, Cristian, hasta la fecha yo he imitado esta cantidad de personajes. Bueno, no tanto así, pero serán, pues, no sé, 200, 300, 200. No sé, pero son muchísimos. Pero es una locura porque. Y lo peor es que se reciclan, ¿no? Porque unos desaparecen y luego vuelven así como vampiros, ¿no? Ya. Porque los políticos se van reciclando. Desaparece y después vuelve. Claro, ¿no? Pero. Pero además todos con características físicas distintas, les pones la voz, o sea, yo la capacidad, que es un don. Es un don de Dios. Es un don. Yo le agradezco mucho a Dios. Eso es un don. Yo no, yo no paso por una universidad, por un instituto, pues, un don y que te quede a ti enriquecerlo, desarrollarlo, trabajarlo. Porque una cosa es que tengas la capacidad de imitar uno, dos, que tres, pero trescientos con la capacidad que tienes de mimetizarte. Bueno, alguien me dijo eso una vez en la red. Oye, hasta que ya ando trescientos. Bueno, nunca lo he hecho, pero bueno, son muchísimos. Son cuarenta años también. Ya cumplo cuarenta y un años en mayo de este año y claro, pasas de remedar solamente a hacer una imitación. ¿Por qué? Porque cuando son personajes políticos, y hablo por mí, por mi trabajo, tienes una estructura, una personalidad de cada personaje. Sí. Los ademanes, los gestos, el encontrarte con ellos. Tengo una anécdota. Bueno, yo cuando lo invito a Alejandro Toledo a mi programa La Mil y Una, que es un programa muy visto en frecuencia de dos satélites, en frecuencia de dos satélites se llamaba en esa época. Imagínate. Este, lo invito al año noventa y cuatro. Nunca había postulado. Era la primera vez que postulaba a Toledo. Y lo invito porque hablaba de los tamales de Harvard, que vendía pescado. Entonces, yo no tenía la voz, es lo increíble. Digo, ¿cómo voy a hacer el programa? Entonces le dije a la maquilladora, demóralo en maquillarlo, en peinarlo. Yo me pongo a su costado, a su lado. Para escucharlo. Y voy a Toledo. Y yo he dicho, he trabajado. Estaba yo ahí muy pobre en cabana. Y le iba escuchando. Y esa fue una anécdota. Y le saqué la voz en el camerino. Cuando llegamos, me dice, oye, qué bien ha llegado la voz, te felicito. Y le conté. No, recién le sacó a la ventura. Esa fue una anécdota muy graciosa. ¿Cuál es el personaje que más te ha demorado construir? Humala, porque es un personaje muy monótono. Eso es lo que te iba a decir. El mismo Fujimori, porque nadie lo conocía en aquella época. En los noventa. No tenía biografía política, como Mario Vargas Llosa, ¿no? Esos son más difíciles, ¿no? Hay personajes que también, bueno, muy antiguo era Armando Villanueva del Campo, que en Paz Descanse, un líder de la prista muy antiguo. Ah, que te ponías el zapato enorme. Sí, carraspeaba mucho a los otros. ¡Nosotros! ¡Los del Partido Prista! Era un tema dorado. Un poco. Entonces, me maltrataba un poco, pero... Y hay personas que han salido también más rápido, como el de Raúl Descanseco, que era de Acción Popular. Pero Raúl Descanseco también es como bien Parco, bien... Se hizo muy famoso por otras cosas. Tudela también, pero Tudela la encontraste, claro. Le das la vuelta. Sí, cuando Abel iba a hacer una entrevista, la anécdota es que Tudela entra en la primera parte del programa, de él, y yo me he visto igual que Tudela. Estaba toda la misma ropa, me consiguieron todo. Y luego salgo, bueno, el ganciller Tudela ha decidido volver al programa y yo estaba sentado ahí, ¿no? Bueno, Jaime, tú sabes que la cosa... Y le faltaba el aire y caí, y ahora me derriste, pero... Es increíble porque, claro, la invitación caricaturiza al personaje, pero claro, esto te lleva a tener serios problemas, porque hay gente que no les gusta, pues. Ah, sí, pues. Que no les gusta. Mala suerte, pues. Mala suerte. Niña, pues si no tienes correa, mala suerte, entonces no seas un personaje público, no te metas a la política, ¿no? Hasta que esa imitación le genera un beneficio. Claro. Ahí te aman. Ahí te aman. Como pasó también hasta cuando el político ya salta a la palestra de la popularidad, porque ellos viven de los votos, de ser conocidos. Para ellos es bueno que los periodistas hablen, que los visten al podcast de Cristian Rivero, que los imiten, eso les interesa, porque es el caldo de cultivo que ellos necesitan para ser populares, cosechar votos y ser electos, ¿no? Lamentablemente luego se tuercen, ¿no? Ese es el problema. ¿En qué momento? Entonces uno se siente un poco cómplice, un poco responsable, corresponsable. Eso es lo que te digo. ¿En qué momento tú te diste cuenta? Oh, wow. Mis imitaciones y mi don y mi humor me está acercando peligrosamente al poder, porque te acerca inevitablemente para bien o para mal, porque yo he visto a políticos que son o un plomazo o detestables o unos delincuentes. Así es. Y de repente terminas haciendo una parodia que ya, no sé si los terminas aceptando, pero los ves y ya te ríes. Ya no te produce odio, te produce risa. Entonces, ¿cómo ha sido este acercamiento, este yin y yang, este lado oscuro, el lado claro? Porque es complicado. Sí, es complicado. A veces es un problema, pero en nuestro trabajo nunca hemos tratado de lavarle la cara a nadie. Si hay que enfrentarse a alguien, se hace. Por ejemplo, mira el tema de Susana Villarán, yo fui el primero que hice la inversión de Susana Villarán y luego pasó todo esto que ocurrió, los 12 millones de dólares y los peajes, que es un problema terrible. Y hay que, hay que golpear, hay que golpear, hay que chancar, porque tiene que ser así, ¿no? Y que puede caer muy bien, pero su trabajo político es otra cosa. ¿Qué buscas con las imitaciones? Una denuncia, una crítica, ok. No busco imponer mi parecer, no busco imponer mi criterio, mi punto de vista. En la política hay muchas aristas en este trabajo, pero no busco decir, usted debe empezar así. Más bien, yo recojo mucho de sentir de la gente, de su indignación. Yo me gusta conversar mucho con la gente. Si estoy en la calle, donde esté, me gusta tener sus impresiones y, bueno, recoge mucha indignación, mucha frustración, mucha decepción. Yo creo que hemos tenido ya muchos políticos demasiado ladrones, demasiado mentirosos, que bueno, que a veces te hacen perder el humor, pero no hay que perder el humor, porque eso se trata también, burlarse de ellos. Y a veces te ha pasado, o te has sentido responsable o culpable, entre comillas, con una imitación de un político al cual has terminado favoreciendo, no porque hayas tenido un punto de vista favorable, sino porque la imitación fue tan entrañable y tan clásica que la imitación pasó al personaje y el personaje se convierte en la imitación prácticamente. Bueno, hay una anécdota con Ollantumala, porque yo iba a ser presidente de la república. He estado yo en ATD y entonces Humala era el personaje del Polo Rojo y que iba a fusilar a los gays. Con la OCA. Y iba a matar a todo el mundo, como es ahora su hermano, ¿no? Bueno, y entonces yo lo invito al programa, yo estrené la imitación de Humala, hicimos el Espejo. Sí, 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 me acuerdo. Y llegaba acá, entonces le dijo, bueno, comandante, vamos a hacer entrevista, qué sé yo, fue con la digma, acuérdense, a qué época. Y bueno, pero él era muy serio, muy serio, él en las entrevistas, era este, chocaba con los entrevistadores, o sea, entonces le dije, bueno, este es un programa de humor política, ¿no? Pero para que sonríe un poco, pero fue increíble porque llegó al programa y comenzamos a hacer la imitación y recuerdo que la primera escena es que nos juntamos con el Espejo, yo lo vi y me voy corriendo, o sea, el reflejo se fue corriendo. ¿Por qué te vas? Porque te tengo miedo, vuelve el reflejo y vuelve el reflejo, ¿no? Y comenzamos a conversar y comienza a ser un tipo muy agradable, muy este, gracioso, ¿no? Muy este, muy suelto, ¿no? Incluso llega Lelo Costa como el capitán Maricielo. Lelo Costa, ya. ¿Te acuerdas el capitán Maricielo? Sí, 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 sí. Y le dice, comandante Humala, pero usted que va a fusilar a los gays, nos quiere matar y le dice, no, los quiero matar a besitos. Y la gente se mató a risas. Ese sketch que duró como 15, 16 minutos, tuvo casi 35 puntos. Y me acuerdo que mucha gente me hizo, me dijo, oye, no sabemos que Humala sonreía, no sabemos que Humala se reía, no sabemos que Humala hacía chistes. Y eso dicen, muchos comentan que se lo catapultó y luego vencen, ¿no? Claro, después con las cosas que pasan luego, tú cómo te sientes. Lo que pasa es como que lo humaniza el personaje a veces, lo humaniza. Pero cuando pasan estas cosas, no es que nosotros promocionamos ninguna candidatura ni nada por el estilo, es nuestro trabajo. Claro, es ese momento, quienes están ahí. Claro, quién está ahí, pero sí, es decepcionante, ¿no? Es muy duro. Eso te ha pasado con Fujimori, con PPK, con Toledo, con Vizcarra, con todos. O sea, es lamentable, ¿no? Que una reunión de expresidentes americanos en la Casa Blanca y en el Perú, en la Diroes. Es una cosa decepcionante, es terrible, ¿no? Y a eso le buscamos humor, ¿no? Pero es terrible, de verdad. Yo creo que la gente ya no da más, la gente ya se cansó, ya se hartó y, lamentablemente, mira su visión hacia opciones radicales, extremistas que pueden destruir al Perú, que pueden hacer perder lo avanzado. Y eso es de cuidado. En algún momento has sentido la presión a tal punto de decir, ok, hasta aquí llego a mi carrera, no vuelvo a imitar más. Con eso regresamos en un momento. Cuando necesito hacer pagos y debo cambiar dólares, busco siempre el mejor tipo de cambio. Y Dólar House siempre lo tiene. Dólar House es la casa de cambio digital donde siempre cambio con seguridad y garantía. Porque están registrados en la SBS y Alex. Ya somos más de 110 mil usuarios y 15 mil empresas que cambiamos soles o dólares con Dólar House. Descarga la app o ingresa a la web. Dólar House paga más y cobra menos. Hoy en Cristian Rivero el podcast tengo a un tremendo invitado. Ha sido un placer de verdad conversar y seguir conversando con el Carlos. El humor político es un arma muy poderosa. Te acerca, quieras o no, te acerca a toda la gama de poder, jueces, presidentes, candidatos, congresistas, es inevitable por el humor y esta crítica social. E inagotable. E inagotable. De guiones, libresos. Claro, no para. Y vergüenza. Además, tú estás así esperando qué material me vas a dar y de qué manera lo pongo con humor, pero que se entienda que es una crítica y que hay que hacer algo y que lamentablemente durante muchísimos años la aguja se mueve muy poco. No, 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 no se hace mucho. Casi nada. En algún momento has tenido presión de medios personales por las imitaciones, por lo que es tu trabajo, por lo que es tu don, por lo que tú sabes hacer, que te han dicho o te han hecho dudar de seguir en esta carrera. Sí, hay un momento muy duro, muy difícil para mí. Fue el año 2000, cuando yo con mi trabajo, de alguna manera, apoyé las decisiones políticas del entonces presidente Fujimori. Nosotros pasamos momentos muy duros. Mira, que te cae una tonelada de dinamita y anfo al Canal 2. Mi elenco, recuerdo que yo, Juan Luis Guerra, al Perú por primera vez, era una fiebre, había hecho yo todas las paroles de todos sus musicales y dijimos, vamos a grabar hasta una o dos de la mañana. No, hagamos una cosa, así grabamos, porque el programa de la mil y una era un programa de dos horas, pero muy variado, muy profesional. O hagamos un mix de todos los videos que hemos hecho de Luis con Luis Guerra. Y eso nos salvó la vida, a quien habla, a mi producción y a todos mis artistas. Y dijimos, y los técnicos, salgamos una hora antes, salimos del canal a eso de las once y media de la noche y la bomba cayó a un cuarto para las doce de la noche. Y es terrible salir del canal, hermano, y despedirte a Alejandro Pérez, que era el subdirector de 90 segundos en el noticiero. Chao, Alejandro. Que el día anterior había habido su hijita con todos sus niñitas del nido a conocer el canal, despedirte las seguridades y luego regresar a los 20 minutos de la explosión, porque salió en RPP, y ver a ellos ahí en charco de sangre, es horrible. Ver a mi amigo ahí, yo hasta ahora no me olvido de eso. Hasta tengo el olor de la sangre, hermano. Fue muy horrible, muy horrible. Y yo dije, esto no puede pasar en el Perú. Yo quiero mucho a mi país. Esto lo están destruyendo. Esto no puede pasar en el Perú. Y entonces yo dije, vamos a apoyar una decisión política para parar esto, para terminar con esto. Pero eso fue un error. Fue un error que lo apagué con creces. Fue muy doloroso para mí divorciarme en mi público. Luego le pedí perdón, le pedí disculpas. Me costó mucho reconstruir mi carrera y nunca más, por el motivo que sea, identificarse con una línea política. Ok. No con el, con un gobierno. Yo no soy funcionario de público de nada, pero no hacer eso. Pero. Y es algo que nunca lo vuelvo a hacer. Fue un error y ahí en esa época estuve como, dices tu pregunta, a punto de dejar mi carrera. Y abandonarlo todo. Dejame otra cosa, ¿no? Pero luego dije, voy a hacer resiliencia de todo esto. Y esa resiliencia te ha llevado en algún momento. Yo sé y conozco que tú haces mucha labor social, Carlos. Ayudas a muchísima gente. En silencio, para ti no es necesario estar subiendo material en redes de la cantidad de gente que ayudas. ¿Por qué lo haces? O sea, ¿cuál es? ¿Sientes que hay una, una, una retribución de todo lo bueno que te ha dado la vida y tienes que ayudar a las personas? ¿Hablas de una resiliencia? Hace poco tuve una entrevista con Verónica Linares y me dijo, me dijo, yo conozco dos tipos de políticos. Los que roban y los soñadores. Siempre prefiero un soñador. ¿Tú eres un soñador? Sí, pero hay políticos que todo el tiempo sueñan en seguir robando también, ¿no? Correcto. Y eso es una pesadilla para el pueblo. Es una pesadilla para el país. Una pesadilla para nuestro futuro, ¿no? Que es uno que está destruyendo la creabilidad de la democracia, que es un buen sistema y que la están minando, la están necrosando con estas, estas pillerías que ya no es un ruido, es un saqueo al Perú. El tema de tu ayuda social y de la resiliencia y de este amor que tienes por el Perú no te da ganas realmente de decir, ¿sabes qué? Me arriesgo pues, me arriesgo. O sea, yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero hacer las cosas bien y quiero darme la oportunidad. Yo sí te quiero decir una cosa, si he hecho esto del tema de la ayuda social, este trabajo social durante 38 años, fue no solamente por querer ayudar a mi público, a la gente, a la gente que, bueno, hemos tenido muchísimos problemas en el Perú, en distintos aspectos, desastre natural, etcétera, pobreza extrema, totalmente injusto. Es porque yo tuve una niñez muy difícil, una niñez difícil que me marcó mucho. ¿Cómo fue tu niñez? Entonces, bueno, yo vengo a un hogar disfuncional, un hogar muy duro, que eso me fue, que me marcó bastante y dije, bueno, yo creo que un niño llega al mundo a ser feliz, ¿no? Un niño llega al mundo a recibir amor, apoyo. ¿Así catalogas tu niñez como una niñez infeliz o una niñez? Infeliz, pero sí con problemas, ¿no? Y yo hice, bueno, vamos a, bueno, vamos a superar todo eso, ¿no? Y yo creo que cada vez que veo un niño, una familia que necesita da algún apoyo, yo siempre lo hago y eso es algo que me nace, o sea, es algo auténtico, es genuino, no es una pose o que está buscando votos o algo electorero, politiquero, no. Esas estupideces no van conmigo, eso se lo dejo a ellos, a los mentirosos, a los que quieren lucrar con el dolor ajeno, lo que hacen un show del dolor de la gente, lo que hace un espectáculo del calabario de la gente, como salir un presidente en el patio de honor de Palacio y con un cheque de cuatro mil millones de soles y decir, hay plata para, contra el cáncer. Y fue mentira, esa plata nunca existió, eso hizo Castillo. Y los niños que estaban allí, más de 30 han muerto, Cristian. Eso no se puede permitir. Y yo me pregunto, ¿hay una comisión investigadora contra eso? ¿Hay una comisión investigadora, una comisión de la verdad de la pandemia? Han muerto 225 mil peruanos, Cristian. Y desde sus tumbas, desde sus tumbas, claman justicia. Y sus familiares también. Y nadie hace nada, no pasa nada. Estamos preocupados en los líos de los Cristian, de las Pamelas, el contrato de Paolo. ¿Y qué pasa con el país? No estamos tomando conciencia de eso. Estamos de espaldas a una realidad que nos va a reventar en la cara algún día. Entonces tenemos que hacer algo los peruanos. Pero Carlos, es evidente que tienes un activismo, o sea, tienes ganas, tienes ganas, tienes ganas de hacer cosas. Llevas 40 años haciendo... Pero la política es muy sucia, Cristian, es muy sucia. Es un asco, es un asco la política. Está llena de mafias. ¿No la puedes limpiar ni un poquito? Si necesita una generación, muchísima gente, un equipo muy grande. Mira lo que está pasando en Argentina con mi ley. Están luchando, le están durando. Son 40 años de peronismo que han destruido a Argentina. Pero alguien tiene que hacerlo. ¿Ves algún candidato? ¿Ves a una persona que puede hacerlo? Yo no veo líderes, ni un conjunto de líderes que no llegue a buen puerto. Pienso que el país está al garete. No veo un puerto donde podamos llegar. Ni siquiera la señora Volarte está en piloto automático. Está en el limbo. Así está el país. Y estamos perdiendo muchísimo tiempo de hacer cosas por la gente que necesita. Yo creo en que el peruano es emprendedor y es gestor, arquitecto de su destino. No que estés tirando la mano todo el tiempo. El peruano es una sociedad mendicante. Pero ¿qué salida? Los que invierten así para tenerlo siempre manipulado. Pero desde tu lugar ¿qué salida ves? O sea, te escucho, oye, todo roba, no se hace nada, es muy duro esto. Ok, ¿qué salida tú? Hay que refundar el país. ¿Qué salida tú ves? Hay que refundar el país. ¿Cuál sería tu planteamiento? Dejando de lado si hay candidatura. No. ¿Cuál sería tu planteamiento? Dirías, oye, hay que hacer esto. Si alguien me escucha, si hay un candidato, alguien que quiera cambiar, hay que hacer esto. ¿Qué crees tú? Que has caminado el país, que has recorrido el país, que has conocido lo bueno y lo malo. Así es. En 38 años de este trabajo social, no resulta el mundo, pero sí pequeños mundos. Eso que me ha gustado. Pequeños mundos, muy chiquitos. Pero se necesita, yo creo que entrar a la política, porque la política del trabajo social puede resolver el problema de 10, 20, 100 personas, pero del poder político, por eso hay millones de personas, porque hay mucho, mucho dinero, mucho, muchos recursos públicos para ayudar a muchísima gente. Pero lamentablemente cuando estos recursos públicos caen en gente leonina, gente corrupta, que destruye el Perú. Por eso es que tiene que haber una nueva generación de políticos. Hay que convocar voluntades, convocar una nueva generación. Y es un tema de que no son cuerdas separadas. Una cosa es lo punitivo, lo reactivo, el castigo, la sanción a la cárcel con los corruptos. Cadena perpetua. Y si no hay pena de muerte contra el bien encuentro, igual. Y la otra es la formación de valores, la educación, la familia. Ahora muchos padres de familia creen que quien debe formar a su hijo es el profesor. No, señor, es usted. Papá, mamá, ¿con quién se comunica con mi hijo? ¿Con quién habla? ¿Con quién se junta? ¿Con quién? Ay no, cayó el pandillaje, cayó el... Por favor, ¿estamos olvidando de ser papás? Tenemos que formar al nuevo ser humano, al nuevo peruano. O sea, es un trabajo de largo, mediano, largo y largo plazo. ¿No te gustaría formar parte de eso? Mira, yo lo he evaluado bastante, no he dado sepas, he reunido con muchísima gente. Sí he escuchado, te has reunido con varias personas. Y lo has escuchado con mucha educación y respeto. He salido también decepcionado de muchas reuniones. Otros son más interesantes, gente también respetuosa. Es de valores. ¿Qué te falta? Pero, mira, te lo comento en la anécdota. Es tan sucio esto, tan asqueroso, que me acuerdo que un asesor de un político comenzó a hablar, ¿no? Como una anécdota, ¿no? Mira, Carlos, me dice, si yo fuera el asesor de tu adversario, estuviste en Panamá hace poco, ¿no? Sí, estuve fuera del país porque fue por mi cumpleaños, ¿no? Ya, yo puedo pagarle 10 mil dólares a un chico, a una chica, y decir que has tenido tocamiento con ese chico, o has violado a esa chica. Y ya te embarré la campaña. Y hasta que te saques toda esa basura encima, ya perdiste la campaña. Y la gente lo va a creer. Entonces, ahí viene mi pregunta. ¿Vamos a creer siempre la basura que te tiran, el contenedor? Disculpa la mierda que le hacen a un candidato que puede tener buenas intenciones, hombre o mujer. Eso es doloroso. Eso es decepcionante. Entonces, tú ves que hay gente que lo quiere hacer y dice, no, yo no puedo participación decente. Me van a embarrar. No porque tengas esqueletos en el armario, sino porque te las invendan, te difaman, te mienten, ensucian tu honorabilidad, toda tu trayectoria, tu expertise. Eso no es justo con una persona que quiere trabajar, volcar sus buenas intenciones por su país. Eso pasa con muchísima gente, Cristian. Tú lo podrías hacer también. Te dicen, no, te metan muñecos. Y eso es lo que yo quiero, el mensaje a mis compatriotas, a descentar la política. No es entrar al equipo de fuera, no quiero que me pateen, no estamos hablando de eso. No quiero que la política sea un convento, pero tenemos que descentar la política, recuperar la dignidad de la presidencia de la república, todos presos, con juicios. Es un asco, hermano. ¿Qué ejemplo le puedes dar la juventud a tu hijo? Sé honesto, sé trabajador. Si lo que te dice la historia es todo lo contrario. Si mis dirigentes son unos ladrones, son lumpen, son una lacra. ¿Qué te faltaría, Carlos, para poder decidir y decir, me la juego? Me la juego para generar un cambio por mi país, porque lo amo y lo voy a intentar. No sé si lo logre, no sé si las cosas me salgan tan bien como quiero, pero acá estoy yo, no tengo muertos en el armario, me voy a cuidar mi campaña para que no se mimbe. Acá estoy yo, parado sin polo. Así es. ¿Qué falta? O sea, que o realmente dices, no, de ninguna manera yo voy a seguir haciendo mi campaña social, como toda la vida he hecho, mis temas de humor político, como toda la vida lo he hecho, y así voy a estar tranquilo. Pero siento que tú tienes una necesidad distinta. O sea, tú tienes, quieres hacer algo. O sea, no, no, no. Estás en tu zona de confort, pero no quieres estar ahí. ¿Qué te falta? O sea, ¿qué necesitarías para decir, me peleo? Voy al frente. Que mi patria esté en peligro. Que mi Perú esté en peligro. No consideres que esté en peligro con toda la ola que hay ahorita. Pero no estamos cerrando cada vez más un abismo. Aún no todo está perdido. Estamos a tiempo de hacer algunas cosas. Y no ves ningún político posible que tú digas, este puede tomar las riendas o ella puede tomar las riendas. Es que lamentablemente la ambición por el poder, el ser la cereza en el helado, el ser la banderita al final, eso destruye muchos proyectos. Mira, la derecha ni las derechas no se unen porque no, yo tengo que ser yo, yo, yo. Oye, ¿qué es esto? No hacen un frente, una alianza. A eso voy. A eso voy. He hablado con algunos políticos y me dicen, oye, es muy complicado juntar a todos y armar un frente y que vaya uno que nos represente. Pero los radicales sí se unen. La izquierda radical sí se une. Ahí está la diferencia. No hablo de la izquierda dialogante, la izquierda que es decente, que puedes conversar. No sé, no sé. La izquierda de Barrantes, de Henry Pease, no. A lo de una izquierda que quiere destruir el Perú. O sea, que es radical. Pero ellos sí, ellos sí trabajan en conjunto. Ellos sí se juntan para un objetivo bien claro. Y están avanzando. Y están avanzando. Están avanzando de una manera profesional, organizada, y los demás están esperando que otra vez la soga al cuello, ¿no? Y a última hora quieren arreglar las cosas. No para que las cosas sigan igual, no, 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 no. Aquí la derecha se levantó el Perú con gola de presión. Aquí la derecha se levantó. Fueron tiburones y los izquierda. Pero después entró a la izquierda y fue exactamente lo mismo. Fueron pirañitas, pero hubieron tiburones. El que roba un solo, un millón, es lo mismo. Es igual de ladrón, es igual de lumpen. Pero acá tenemos que hacer una crítica de lo mal que hicimos, que el país, por ejemplo, estuvo en 2016, el Ejecutivo y Congreso, en mando de la derecha. ¿Y qué hicieron con el Perú? Nada, lo destruyeron. Y mira, ellos fueron los... El Perú pasa por derecho, por izquierda, pasa por buenos gestores, que tengan buenas voluntades. Gobernar con sentido común. Con sentido común. Claro. Y hacer buenas gestiones. Pragmáticos, ejecutivos, decisión política, voluntad política para solucionar las cosas. Pero ahí viene el poder, viene la codicia y se terminan... La coima, la cutra, cuánto me das. Y se terminan comprando, comprando voluntades. Conciencias, ¿no? Pero hay algo que tú necesites, o sea, necesitas un partido en el que tú creas, quieres formar un partido, quieres hacer actividad política, no quieres la descartar. Quizás hago política con mi trabajo de humor político. Líndico hago política como ciudadano, pues la mía es una ciudadana, si yo evaluar o dir ese paso, tendría que ser con un partido nuevo, ningún partido tradicional, totalmente desprestigiados, sucios. O sea, un partido nuevo que no tenga ninguna, ninguna tara, ninguna mancha, podría ser una opción y también como candidato o como acompañar la plancha. Lo que mira, yo estoy dispuesto a servir a mi país en cualquier trinchera. Yo creo que el desprendimiento de cada persona que realmente quiera apoyar a su país empieza por eso. Pero no, 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 yo tengo que ser, yo soy el Mesías. Yo soy, yo soy la Tierra, yo soy. Eso es una estupidez, pues. O sea, esas soberbias ya ni bien se desubican. Eso es lo más lo de los políticos. Despegan los pies del piso, ¿no? Después ya llegan al poder y no reciben a la persona que te eligió, que votó por ti. No, los ningunean. Eso no puede ser. Es un pésimo mensaje. Es el mejor cable escultivo para los radicales. Y eso no se puede permitir. El Perú está a tiempo de salvar a los cristianos. Por eso no digo que no solamente esté en peligro. Está cerca, pero podemos hacer algo. Pero estamos a tiempo. Es cuestión de decidirse, de unirnos como peruanos. Mira, la delincuencia es lo que está haciendo con el Perú. Es terrible. Es un baño de sangre. Hacen lo que quieren. Y tú los analizas. ¿Cómo fueron los primeros robos? Con Mac no se ponían capucha. No, salen acá limpias. No importa que me graben. No me interesa. Y la delincuencia peruana se ha aliado con la extranjera. Es terrible. Y esto no es xenofobia. Nosotros tendemos acá que tomar medidas duras, severas, para salvar la vida de los peruanos. ¿No ves ningún candidato que lo pueda hacer, o un posible candidato, o un político de Díaz? ¿Este puede ser ella? ¿No crees en nadie, en ninguno? Yo la verdad que no. Hay gente decente en el Congreso. Muy pocos, de verdad. Bueno, una señora como la señora Gladys Echadís, tiene mi respeto. Por ahí. Y la otra curul que se salve es la de Grau, que está vacía. ¿Qué personaje dentro de tus 300 que tienes te ha dado mayor satisfacción? Ah, bueno. Mira, a mí esta pregunta, Carlos, vas a poder imitar solamente a cinco personajes. Hoy es tu última función y de acá tú te jubilas y te vas a tu casa a seguir ayudando a la gente. Y habría hablo jubilado, hay 40 años. Pero hoy es tu última función con público. Teatro acá en Antonio Banderas en el Centro Español de Perú lleno. Tu última función. Luego en tu casa puedes imitar, si quieres. Tu última función. Como lo quito. Como lo quito frente al espejo. Cinco personajes. ¿Cuáles son tus cinco personajes que dices? Bueno, difícil, ¿no? Porque todos son mis hijos, ¿no? Todos tienen mi ADN, pero... Bueno, uno sería pues este... Seis de la cuña, por ejemplo, ¿no? Ya. Que está tan de moda. Amigos, estoy aquí en el podcast de Cristian Rivero y quiero decirles que yo me hice de abajo. Y aparte, pues es chato. Tan chato que cuando muera no voy a ir al cielo, sino al techo. Entonces, yo era ambulante, vendía lentes. Y se subió a una señora. Me dijo, ¿tienes lentes de sol? No, tengo de 15 soles, de 20 soles. Después vendía muebles. Me dijo, señora cuña, ¿cuánto cuesta esa mesita de noche? Y yo le dije, lo mismo que de día. Otro personaje, bueno. Y hacer de la cuña sería uno que te dirías. Bueno, ¿quién más? Alan García, ¿no? Alan García. Un gran orador, ¿no? Es un clásico. Hay un libro. Por ir en París y con un día del cual tengo ya el recuerdo. Por ir en París y no me corro tal vez un jueves como es hoy de otoño. Hay golpes tan fuertes en la vida, yo no sé. Golpes como el odio de Dios. Como sea ante ellos la reza que todos los sufridos se emposan en el alma. Era tremendo, ¿no? Es increíble. Escribió un libro que se llamaba Pido la Palabra que es muy, muy interesante que habla sobre la articulación de los discursos y en qué momento tiene una música en el orador. Sí, sí, es increíble. Por eso cuando ves a un malo aquí nosotros queremos que el país estaba llegando a durmiendo. Claro, militar, ¿no? Otros que gritan, ¿no? Acuña, Alan García, ¿qué otro? ¿Qué otro podría ser? Bueno, este... Bueno, el Pari Maritín, ¿no? Me dio mucha... ¡Horror! ¡Qué barbaridad! ¡Horror! Recuerdo que... Uy, vengo al podcast de Cristian Rivero. Tengo que estar hermoso, oso, así calado, mejor estilista, aquí extensiones, aquí laciado, iluminación, cerquillo y la raya destrozame la... Esa es muy querida. Eso es lo que te... Ya, terminemos con los cinco y después te hago la pregunta. Ok, ya. Padre Martín, César Acuña, La García, ¿a quién más? Otro que me dio mucha... Bueno, Paulín también. Pero me tiene muchos problemas, ¿no? Pero después se amistaron. Sí, un poco, ¿no? ¡Mamá, por favor! ¡No quiero jugar en el Trujillo, mamá! Ya, pues, mamá, ¿qué es esto? Sí, ya me peleé con Carlos, pero ese problema ya lo dejamos atrás. Uno más, el último. El último. Bueno, ¿quién podría ser? Bueno, una que me dio mucha fue Natalia Malamala también. Natalia. ¡Antitud! ¡Vale bola! ¿Qué haces miércoles? ¡Ay, a Japón te salgo! ¡Te arranco la cabeza! Magalia le preguntaba, ¿qué harías con las chicas cuando fallan? ¡No, les corto! Fue muy buen personaje. Fue Natalia Malamala. O sea, yo que lo tengo acá así... No es un baile. Al frente es... O sea, ¿quién más? Como mutas. Sí, es una esquizofrenia. Como entras, sales y él dice una cosa y dijo, Carlos tiene mil personalidades. Mil personalidades. Y no es imitación. Yo resalto molésticamente lo que por sí ya es ridículo. Los detalles. Te iba a hacer, por ejemplo, antes la televisión era muy permisiva con una serie de cosas, con el tema del ser afeminado. O sea, y la sociedad ha ido evolucionando y ha ido cambiando. Y tus personajes, asumo que se han ido adecuando a eso porque, mira, no voy a decir quién, pero una vez tuve que presentar en un evento a un cómico, a un humorista y la verdad hizo una rutina bien desatinada y generó una gran incomodidad en el mundo inmobiliario porque todos eran empresarios inmobiliarios. Y dije, oye, esto es del CT, esto es de los 80, 90, ya las cosas han cambiado. Tú te autorregulas también. Yo no creo en la censura, creo en la autorregulación. Tú como comunicador lo sabes. Eso es valioso porque es un tema ya de ética, ¿no? De corregirte tú mismo. Por eso te has sido de varios canales porque te han querido censurar. Ah, sí. ¿No te han dejado autorregularte? No, me han salido, no, me han votado, es la verdad. Me han votado de varios canales porque a mí me gusta mi libertad y ser autónomo, tener libertad en mi trabajo. Y he tenido muchos problemas a veces con los dueños de los canales, porque cada canal tiene su línea política y se entiende, pero se respetan los contratos también y la libertad de trabajo del artista. Así como el periodista tiene libertad, también lo debe tener el artista. Pero eres un artista que perco en el sentido que viene, digamos, el medio, quien esté al frente y te dice, oye, mira, Carlos, necesito encontrar una línea media a esta imitación, a esta parodia, porque claro, me presionan de este lado. ¿Existen esos consentos o tú eres intransigente? Dicen, no, mi trabajo es este y yo hago crítica social y yo hago esta denuncia. Yo soy libre. Conmigo no te metas. No, 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 yo soy libre. Que no significa libertinaje, faltar y respetar a las personas, denostar, calumniar, difamar, inventar muñecos. No, 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 eso no. Pero sí parodiar lo que se parodia, lo que se hace, ¿no? Entonces, cuando todo el día salió Queen y Melody, bueno, pues hay que hacerlo. Hice mi jacuzzi en el especial del humor. Dice, ven Esmeralda, acaríciame la espalda, ven Inés, acaríciame los pies. Y todas las chicas estaban, ven María, acaríciame la rodilla, ven Dominga, acaríciame las orejas. Y, ah, no me gusta. El jato, el jato, y salía Jorge. Mira, el humor es tan poderoso que yo recuerdo que Martín Ripple hizo de taxista, puso una camarita, ¿te acuerdas lo que hacía? Sí, sí, sí. Y subió una persona y le dijo, está el presidente Toledo y Eliane en el poder, y le dice, ¿qué opinó usted? Pero era una pregunta política, no era de humor. Le dice, ¿qué opinó usted del presidente de la República y la primera dama? Ah, sí, como lo dicen en el episodio del humor, es un borracho y es una vieja loca. ¿Qué? Y yo me quedé así, o sea, se plasmó esa idea. Bueno, Es muy poderoso, ¿no? Que, bueno, gracias a Dios el Parás también en ese estado y otros gobernaron el Perú, generalmente es un negocio. No soy intransigente, pero... Ok, pero... Te escuchas y ves que se puede... Hay que ser democrático, ¿no? Yo lo entiendo, lo comprendo, pero es importante también que el artista tenga libertad. A mí me gusta que Cristian Rivero acá hace lo que quiere, tiene su producción, pero es libre para hacer las preguntas que quieras. Porque es mío, nadie empieza. Claro, pues, eso es lo importante, yo me he independizado. A mí me hizo mucho bien, entre comillas, el tema de la pandemia. Ya tengo todos mis equipos, mi producción, Además, produces en redes sociales. Claro, yo no voy a un canal ya, hace años yo estuve en Guira, me enviaba el material. ¿Y teniendo esa libertad en tus redes sociales, igual te meten presión? Sí, bueno, hemos recibido muchas amenazas. El tema delincuencia, me han agarrado un naval en la puerta de mi casa. Qué locura. Me fui a la erinque, pedí garantías, no pedí patrulleros como Doña Petan, ni pedí... No, dije yo, a ver cómo me cuido. Y claro, uno está preocupado y hay que tomar las medidas del caso. Pero... Pero espero que sea un mal momento y un susto. Sí, nada más, pero hay que cuidarse. Y cuando imité a Lili Aparedes, a Lili Aparedes, la esposa del presidente, en Castillo, me llegaron más amenazas. Cuatro ministros me atacaron. El de justicia, el de trabajo... Por la imitación. El de... El primer ministro, el ministro de la mujer. Yo recuerdo que en ese tiempo habían colgado ocho mujeres en patas, ¿te acuerdas? En Trujillo. Y la ministra de la mujer no se pronunció, pero se pronunció contra Lili. Por la imitación. ¿Por qué lo hace la primera dama, que es un discriminador? Oye, usted hable de las mujeres... ¿No le hace a las mujeres de patas? Eso es importante. Eso está... ¿No le hace a las mujeres de patas por defender sus patas, le dijo? ¿Qué es eso? Hasta me atacó el primer ministro, Aníbal Torres. Como es posible, ¿qué es este señor? Está atacando a la primera dama y suelta de respeto, discriminador, racista, qué hijo loco. Mujeres y mujeres asesinadas en patas. No, pues, ¿qué es eso? Carlos, te voy a hacer unas preguntas ya finales. ¿Qué opinas de un Bukele, por ejemplo? Cuando la gente, cuando muchas personas hablan de bukelizar el Perú, nadie nega y tiene todo mi respeto. Dios mediante ojalá pueda viajar a El Salvador y ver esa realidad in situ. Allí ha hecho un gran trabajo el presidente Bukele. Ahora, lo que pasa es que al declarar estado de excepción en El Salvador y ese tema político, tienes que renunciar a ciertos derechos para tener otros derechos. Renuncias al derecho de que puede haber inviolabilidad de domicilio, ciertos derechos, etcétera, toque de queda, qué sé yo. Hay restricciones de la libertad de toda persona, pero tienes el derecho a la libertad, a la paz, a la tranquilidad. No es siempre que todo te puede salir bien. Ah, Bukele es dictador. Lamentablemente es así. Es igual a lo que está pasando con mi ley, pero en el tema de Bukele yo creo que no se puede bukelizar, pero el Perú tiene una realidad totalmente distinta. El Salvador es un país chiquitito como Ica. Tú puedes manejar Ica, pero puedes manejar un millón trescientos mil kilómetros cuadrados que es el Perú. Es distinto, es otra realidad. Bukele, por ejemplo, juzga a los delincuentes con jueces sin rostro que se hizo acá en una época. Está mal el juicio, hagan otro juicio y esos delincuentes terroristas salieron a otras de las calles. Es una manera de proteger a la persona que emite justicia. Tengo que cambiar la ley. Por ejemplo, la ley, para que sepa nuestro público, eso lo he leído, lo he visto, me ha informado, el Código Penal es garantista al delincuente, al victimario y no a la víctima. Defiende al delincuente y no al policía. La policía dispara y se va a preso. Eso ya no pasa en Chile. Sacaron la ley de la Inglaterra. Creo que Piñera una vez salió y públicamente dijo que él avalaba a su policía que había sacado un arma porque había una persona que quería meterle el carro porque quería irse de fuga y el carabinero sacó y lo apuntó. No sé si iba a disparar pero salió Piñera y dijo yo avalo a mi policía que pone el orden. Pero aquí con el presente actual Boric asesinaron a tres carabineros. Una de ellas fue un delincuente venezolano que disparó en la cabeza cuando se acercó a pedir documentos. Esto se acabó. El Congreso en 24 horas. Nueva ley. No es que tienen impunidad sino simplemente son inimputables los carabineros. Tienen apoyo. Tenemos que tener nuestra policía el apoyo jurídico. Yo también estoy de acuerdo con eso. Legal. Pero también hay que fumigar las instituciones de los malos elementos. Eso es un proceso largo pero si el policía o la persona de la Fuerza Armada no tiene por qué decir no, ¿qué le voy a disparar al delincuente? Termino mi carrera, me meten preso, no haciendo. Eso es imposible. Y los estados de emergencia son un saludo a la bandera. Vengo de Trujillo. No pasa nada. No hay ningún soldado en la calle, ningún policía, todo es igual. Hacen lo que quieren. Maduro para ti sí es un dictador. Bueno, claro, pues claro, es un dictador. Y lamentablemente hemos visto aquí que autoridades que han manejado el poder electoral han estado debedores y dicen que todo estaba bien y luego acá igual. Eso genera muchas dudas, ¿no? Y sin estar dudando de esta persona, oiga, por favor, lo que ha hecho Maduro, Chávez, esta ideología del socialismo del siglo XXI es una gran estupidez, ¿no? O sea, tú puedes tener los medios de producción pero para quebrarlos, PDVSA era espectacular la empresa petrolera. Ahora es un desastre. Es un desastre. Hasta hace poco, hace unos meses, hasta el año pasado, Venezuela importando gasolina de Irán. Imagínate, un país que nada en petróleo. Es increíble. Es como si nosotros compráramos papa. Por favor, ¿dónde estamos? Y si importa papa, que no está bien. Importamos papa para algunos estos... Es que hay muchas injusticias. La cadena de comercialización también hay que arreglar en el Perú. Una vez me fui a Cusco y me dijo, señor Carlos, me dice, un balde de lana de alpaca me dan 20 soles. Una lana inmensa, me dice, de mis alpaquitas. Y claro, hay una cadena de producción, de distribución, de intermediarios, todo lo que quieras. Pero esa lana al consumidor final termina... Y ese impune un ponchito, 5.000 soles. Oye, hay mucha diferencia, pues hermano. Una tonelada de papa no puede costar un soles. En eso estoy de acuerdo, hay que pagarle más a los que extraen la materia prima para que se profesionalicen. Eso crea resentimientos a veces. Sí, sí, sí. Hay mucha brecha. Hay mucha brecha. Milei. Milei, extraordinario. Creo que... Bueno, ese es también otro personaje que lo está muy demorado. A mí me encanta cuando le hacen lo de los ministerios. ¡Este ministerio se va! ¡Este ministerio se va! ¡Ministerio de Inclusión Social! ¡Afuera! ¡Ministerio de la... ¿Cómo se llama de la mujer? ¡Afuera! ¡Ministerio afuera! Todos se van afuera. Se van aquí, se van afuera, no se van adentro. Pero en la cárcel. Ahora se evita. Una desgracia. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible? Entonces una basura, banca de ladrones, no roban, saquean el país. Latinoamérica es una desgracia. Por favor, tenemos que hacer algo. ¡Basta ya! Lo peor de todo es que vengo aquí al Perú a relajarme, tomo un taxi, se da para el taxista, le digo, llévame a un sitio donde hay mujeres que quieran salir. Y me dejó en el penal de Santa Mónica. Eso no se hace. Falta el respeto a la presidencia. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué placer, Carlos! Si tuvieses con esa pregunta cierro la posibilidad de retroceder en el tiempo. Es una pregunta que siempre hago a los invitados. Retroceder en el tiempo solamente a una media hora en tu vida. Solo media hora. No una época, no un día, no un momento. Retrocedes en el tiempo a una media hora en tu vida. ¿A cuál? ¿Por qué y para qué? Bueno, tengo dos momentos. No podría decir uno. El segundo, el primer momento cuando implementamos 75 postas médicas en la pandemia mucha gente moría. Recuerdo en el Perú morían 547 personas al día. Horrible, terrible. La peor pandemia fue el Perú en el mundo y ver cómo estaban los médicos, las enfermeras sufriendo cuando me dio COVID. Cuando pensé que no me iba a levantar de esa cama. ¿Fue terrible? ¿Tigaste a cuidados intensivos? No, a UCI no, pero dije si Dios me levanta de esta cama voy a implementar postas médicas porque las postas médicas están abandonadas. y ayudamos a mucha gente. Eso es algo muy hermoso que me lo va a llevar y ese momento hermoso me llevó a la vía panamericana. Me llamó de salud y me dijo quiero que alegres a los pacientes. En la primera ola no había vacunas y esa noche yo no dormí y dije que sí voy. Después dije ¿por qué dije que sí? Si me contagio y me muero y no dormí esa noche Christian. Ese momento fue increíble para mí. me vistieron como un astronauta solo 15 minutos. Hice una hora 15 minutos en cada torre. Vestido así astronauta hiciste tu rutina. Y mis parlantes y todo y ver a los abuelitos a la señora a los niños con sus mascarillas enfermitos riendo aplaudiendo fue muy hermoso. Yo la verdad llegué a mi carro y me fui en unas lágrimas de emoción. Creo que fue el momento más bello de mi vida. Así como me fui al CNE para apoyar a mis soldados en el 95 pero lo de la pandemia fue... Y otro momento ya personal me gustaría volver cuando mi madre fue mi maestra. Mi madre fue mi profesora. Ella me enseñó a leer, a escribir, a sumar. Yo no hice transición ni miedo. Nada. Fue a primaria porque ella quiso ser mi maestra y eso es algo que yo le agradezco toda la vida. Me enseñó hasta un poco de inglés. Fue muy lindo. Fue muy bello. Y si nuestro principal maestro es Jesús mi maestra en la trinidad fue mi madre. ¿Cómo se llamaba tu mami? Eva. Doña Eva. Yo siempre creo en las energías por más que no estemos en este plano las energías siempre nos acompañan. Ellos están en nuestro corazón por todo lo que nos amaron y nuestra mente por todo lo que nos aconsejaron. ¿Te llegó a ver tu mamá o tu papá en el mejor momento de tu carrera o se fueron antes? Lindos momentos, muy bellos. Ellos muy orgullosos. Pero mi padre es muy crítico. Muy crítico pero mi madre sí era hincha total como tal la mamá. Muy linda. Le extraño mucho. Este programa entonces para usted doña Eva gracias por haber formado a Tremendo Talento. Un aplauso para Carlos Álvarez. Gracias, gracias. Y sí quiero compartir con ustedes el ícono que mi ídolo que es Charles Chaplin dijo algo hermoso que es mi tocayo también, ¿no? Charles. Él dijo algo que me marcó mucho, ¿no? Dijo la vida es como una obra de teatro que no permite ensayos, ¿no? Por eso ríe, canta, baila, llora, sueña, vive con intensidad cada momento de tu vida antes de que baje el telón y la obra termine sin aplausos. Solo eso. Pero sí te voy a dar un gran aplauso a ti. Te voy a dar otro gran aplauso. No, muchas gracias. Ya mal. Es bonito. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. A ustedes, gracias. Y espero que en el 2026 tengamos un panorama distinto. Ojalá. Vamos a ver, vamos a ver. Gracias. Cristian Rivero, el podcast. Presentado por Dollar House, la casa de cambio digital. Pagamos más, cobramos menos. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver.